pues declaran a Ciudad del Maíz como el quinto pueblo mágico del Estado. Esta es una información de nuestro compañero de Canal 3, Francisco Chavestre. Los maicenses, decirles que felicidades, el día de hoy fue nombrado Ciudad del Maíz como pueblo mágico y les menciono que hoy es un antes y un después de nuevo para Ciudad del Maíz. Felicidades a todos los maicenses, les digo que sabemos unirnos, que siempre nos unimos para cosas buenas y esto es la prueba, un trabajo, una dedicación, no de un mes, no de un año, un trabajo y dedicación de años. Para eso pusieron a su servidora como primer mandataria para trabajar y estos son los frutos que estamos rindiendo. Y en este año yo creo que son dos, la Guardia Nacional y este es a nivel nacional el nombramiento de Ciudad del Maíz Pueblo Mágico. Ciudad del Maíz lo tiene todo, Ciudad del Maíz lo tiene y aquí está el resumen. Fue difícil resumirlo, tanto tiempo, tanto trabajo, tantas riquezas que tenemos en un pequeño libro, pero así aquí está la prueba y más que todo felicidades a cada uno de los maicenses. Hoy será más que todo fiesta municipal, más que todo felicidades a todos los maicenses que creyeron en este proyecto y vamos por más. Felicidades. ¡Sí se pudo! 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 Gracias.